Se alborotaba la gente, allá por Atlanta, Georgia Se presentaba un caballo, con tremenda trayectoria Trump, my record, es un hombre de Adán y Jesse Espinoza En el rancho el centenario, tuvo su primer mechiada Un milloncito de verdes, al rojito respaldaban Cuentan que hasta los güeritos, en el traquer se rajaban Preparándose, partieron Dale like y suscríbete a este canal si te gustó Comprado en una subasta A un precio muy elevado Y si su socio Adán Sánchez, no les temblaba la mano Lo llevan a Cristo Rey, allá con Eddie el Cubano Ahí le va compa Freddy El mayoló desde Houston, fue quien hizo los honores Preparándose Partieron Partieron Ahí le va compa Freddy El mayoló desde Houston, fue quien hizo los honores Alex Carrillo en las riendas, del tromba y récord señores Pasó su primera prueba, según los conocedores Había llovido en la pista, en su segunda jugada Condición de cuatro añeros, y lo llevaban con faja Le bastan cincuenta yardas, pa' impresionar a la raza Le llaman fuera de serie, por lo que hizo allá en el traque Yo solo sé que el caballo, trae turbinas pa' toparle Y sus dueños mucha lana, por si alguien quiere jugarle ¡Gracias!